Música Oh, lejal marido, con un mal cariño Que sin condiciones le entregué mi amor Llevo ya los días, en esta cantidad Dos días encerrados, tu mundo y tú Un mariachito, yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles, la misma confía Esto que me pasa, no es para mi diable Ni al peor enemigo, se lo deseo Dios Tóquenme mariachi, otra vez la misma Esa que me niega, abasta el corazón El abandonado, todo el amor Tóquenme diez veces, la misma canción Aquí está su jefe, me dice un mesero Ya me debe mucho, pobre mi señor El mariachi dice, ya estamos cansados Y yo solo contesto, todo el amor Amaría un poco, toquenme la vista Esa que me niega, hasta el corazón Y yo solo contesto, todo el amor Y yo solo contesto, todo el amor Y yo solo contesto, todo el amor Tóquenme diez veces, la misma canción ¡Gracias! ¡Gracias!